El Consejo Superior de la Empresa Privada COSET junto a Funides dieron a conocer los graves impactos que ha tenido a la economía del país la reforma tributaria. Según Funides, a raíz de la reforma, el 84% de las empresas encuestadas han reducido sus gastos, el 66% ha disminuido sus inversiones y el 55% ha hecho un recorte en su personal. Lo primero que te mencionan es buscar cómo reducir gastos y los gastos más fáciles de recortar son gastos relacionados con recortes de personal y no solamente despedir personas, sino también incentivos, capacitaciones, etc. relacionados con personal y eso tiene un impacto importante sobre la productividad misma. O sea, empezar a cortar capacitaciones, empezar a tener un personal que no tiene la capacidad, valga la redundancia necesaria para seguir aumentando su productividad en el ambiente laboral. Y obviamente una sobrecarga laboral, porque ahora el trabajo de seis lo hacen dos o uno y esto obviamente implica una reducción en la productividad laboral. Hay una contratación de empresas informales para disminuir la carga tributaria, esto de nuevo, el fomento de la informalidad, una búsqueda de cómo esquivar el pago de impuestos de una forma legal, digamos, los inventarios están reducidos al mínimo. El presidente del COSET mostró preocupación ante estos resultados presentados por Funides. Creo que en primer lugar en relación a la reforma tributaria es muy importante entender que lo que ha hecho esta reforma tributaria básicamente es que las empresas perdamos liquidez, productividad, empleo, pago de deuda, oferta de servicios, utilidades e inversión. Que las empresas se hayan visto afectadas de forma tal que hoy se esté aumentando la informalidad, los costos financieros, los problemas de cartera, el comercio ilícito, los precios al consumidor y por supuesto en este sentido la pobreza. Creo que es importante en esto entender que este es un tema donde se está afectando a las familias nicaragüenses sin distinto. Esto es importante porque cuando vemos los resultados que hoy se han presentado aquí, lo que estamos viendo es que hay tres formas en que los nicaragüenses están siendo afectados en su totalidad. Esto nos demuestra ya una radiografía mucho más clara de cómo está la situación, de cómo hemos venido viendo que trimestralmente esta recaudación se ha venido cayendo en un 10%, esto significa que las empresas ya están resistiendo lo más que pueden, pero va a llegar un momento en que no van a poder resistir. Según Funides, al cierre de este año, el 29.4% de las personas están en situación de pobreza. Noticias 12, Teresa Reyes.